Aquí en más info que en cuarentena el que no se reinventa, pierde. Y hablando de reinventarse, surgió el delivery de poemas. Así es, una actriz, una locutora, María Marta Guitart, decidió armar este emprendimiento por redes sociales que tiene que ver con, me parece, una de las cosas más importantes también que hay que mantener en la cuarentena, que es conservar los lazos, que brindar cariño, que dar de algún modo regalos a la distancia. Hay modo de hacerlo, vos podés enviar, por ejemplo, chocolates con uno de los servicios de mensajería, o podés mandar un libro, o podés mandar comida, en fin, un montón de demostraciones de afecto. ¿Por qué no hacerlo entonces con lo que ha sido también para muchos, y me incluyo, un refugio en estos tiempos de cuarentena, la poesía? La poesía, y en este caso recitada por una excelente actriz y locutora que encontró en la poesía no solamente un refugio, sino también un modo de generar un nuevo emprendimiento, un nuevo sustento económico que, más allá de la cuestión económica, realmente me parece que es un gesto hermoso, regalar poesía recitada para un cumpleaños, para una fecha especial, o simplemente por el hecho de decirle a alguien, te extraño, pienso en vos, acá te mando un poesía. ¡Ay, qué lindo! Con un chocolatito no viene mal, ¿no? El combo completo, como decías vos, Humphrey. Y bueno...